El entierro de bola acá en Silo B El Silo B El entierro de bola acá en Silo B Porque estaba trabajando en vivo y no cogía Estaban los aqueúes y querían grabar El entierro de bola acá en Silo B Hoy Lunes 15 de febrero de 2021 Vamos por el par de Orcaña Braleo Vamos a contarnos con las motos y con los coches fúnebres Lunes 15 de febrero de 2021 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ahora van a entrar las motos en el entierro de bola primero entran los peatones y después ya entran las personas en moto y en carros otras restricciones aquí con la pandemia entra bola a su última morada ya se va moviendo acompañamiento a bola en este 15 de febrero de 2021 en el tiempo de conferia estamos acá en el jardín de la aurora con la entrada del sector hebreo que lleva a bola se van abriendo la entrada del sector hebreo porque las motos una vez van arriba por parte en el centro 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 El viernes de bola Hoy acá En la hora de decirlo de hoy Buen ejercicio en el nuevo 2021 Buen acompañamiento La gente a pie Oto, carros Hola Enero, hola ¿Quién es eso? Han reconocido el tiroides Cuidado de fútbol Cuidado de fútbol Está en la entrada De Jardines ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ahora ¿Cómo va a ser? 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 ¿Sí lo deciden? Sí, sí Ahí lo ven ¿Cómo no alcanza a agradar por estar manejando este aparato? Último dios a bolita Jorge Luis Corrías Coarboleda Voy a dar el nombre original del Bola Y están pues Suelta acompañándonos acá En Jardines de la Rosa Todo el mundo entrando Tranquilamente Nos de foto Nosotros a pie Este entierro en el entierro disciplinario El entierro disciplinario De bola Hoy lunes 15 de febrero de 2021 Estos últimos van entierro en Jardines de la Rosa Y el último van entrando las motos Estos últimos van a visitar las motos Está abatando las motos aquí Ya van a estar Esto es el libro de una pata ¡Maldita! entierro de bola acá en el jardín de Lorenzo y Noé hoy 15 de febrero de 2021 acompañamiento multitudinario la última morada para Jorge Olito Rías Cuargolea 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 Segundo, segundo, minuto a minuto acompañando pues los retos cúnebres de Bola personaje de Siloé futbolista, luchador un hombre querido por la comunidad con el jardín de Lorenzo y Noé pero Hola sin verla . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!